¡Papá! ¡Para! ¡Que me va a joder el coche! ¿Quieres grabar Cristina? ¡Juline! ¡Qué aburrimiento! ¡Qué horquete! ¡Ostras! ¡Quiero mirarlo! ¡Que me quiere abrir! ¡Ah claro claro! ¡Ya está bloqueando! ¡Está aprendiendo a abrir! ¡Que guarda! ¡Quiere abrir! ¡Ha aprendido a abrir! ¿Que dices? ¡Si! ¡Está intentando abrirme la puerta tio! ¡Hala! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no!